Una de las opciones que permite la microgrid es iluminar cualquiera de sus 25 leds con una intensidad diferente. Para ello debemos irnos a la subcategoría de la categoría led y allí tenemos la opción graficar con un pillo. Una vez situadas las coordenadas del led a iluminar, debemos seleccionar la intensidad con la que queremos que se ilumine. La intensidad puede variar entre 0 que sería apagado y 255 que sería la máxima intensidad. Por ejemplo, en este caso estamos iluminando el led situado en las coordenadas 0,0 con un brillo de 115. ¡Gracias!